pues así queda, ya estoy cargando mi celular este tiene dos dos entradas una USB tipo A y una USB tipo C hay que tener cuidado ya que está conectado directamente a la batería si la dejamos mucho tiempo no la va a descargar y bueno eso es todo gracias por ver mi video vamos a cerrar esto tiene su poquito de maña ala suprime y listo a ver si queda gracias por ver si queda